Finalmente Gustavo Poce, que iba a ser otro de los que estaba evaluando ir a la interna de Juntos, porque por el cambio no va más en la provincia de Buenos Aires, bajó su candidatura el intendente de San Isidro, lo comunicó a través de Twitter. Luego de una intensa labor inclusiva, damos fin a la postulación de nuestro espacio para las próximas elecciones primarias. Por ende, la interna de Juntos en la provincia de Buenos Aires se definirá entre Diego Santilli y Facundo Manes. Seguimos hablando de lo que es Juntos por el Cambio en Capital Federal. En este caso Carolina Píparo pegó un pequeño salto dentro de este espacio, no pertenece más al PRO. Y sí, se alió a esta persona que ven allí, sentada en el jardín, junto a ella, que es José Luis Espert. Escribió, les quiero contar que voy a ser precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, acompañando a José Luis Espert en la fórmula. Corrijo entonces, sí, claro, es candidata en la provincia de Buenos Aires. Entonces, deja el PRO y pasa a este otro espacio. Y mientras tanto, el Frente de Todos aún no comunicó nada oficialmente. Están todos esperando las definiciones de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En principio, Leandro Santoro podría llegar a ser el candidato a diputado en la ciudad de Buenos Aires por ese espacio. Y cruzando la General Paz, bueno, allí tienen varios nombres. Está Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, el secretario ministro de Salud bonaerense, y también podría formar parte de esas listas. Son los movimientos que hay y que, por lo general, se terminan definiendo a último momento. Por eso, vamos a preguntarle a Julio Burman, que es analista político, qué novedades hay al respecto. Todavía no está aquí, pero ya prontamente va a aparecer. Teniendo en cuenta que, bueno, tenemos ya nombre Julio del espacio de Juntos por el Cambio, o Juntos. Todavía no está todo definido en el frente de todos. ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Bueno, en la capital federal, un dato interesante es que la marca frente de todos, hoy rinde un poco más que todos los candidatos que se mencionan. Aún que Leandro Santoro, que es el mejor posicionado. Pero una característica que tiene este espacio en la ciudad de Buenos Aires, es que hay gente más identificada con el nombre del partido de la cual hicimos con los candidatos. Pareciera que le cuesta encontrar un candidato que sobresalga, ¿no? En la provincia de Buenos Aires sucede algo muy parecido. No pasa lo mismo con Juntos por el Cambio, o Juntos, como se llama a partir de hace unos días, porque ahí sí tenés una marca bien posicionada en las encuestas, pero al mismo tiempo hay un conjunto de candidatos que son más rendidores que otros. No creo que la intriga más importante hoy está puesta en el desempeño de Juntos que en el caso de todos, que pareciera estar un poco más predecible su rendimiento electoral. ¿Y a qué atribuís a que en este momento haya más internas, o al menos que van a ir a una paso los integrantes de Juntos por el Cambio, que el frente de todos? A veces pasa lo contrario, porque somos nuevos en esto de las internas partidarias, ¿no? Las PASO son un invento bastante de los últimos años. No siempre hay, a veces son como encuestas obligatorias, a veces hay internas un poco más divertidas que otras para ver. ¿Por qué se da esto? ¿A qué lo atribuís? Dos cosas. Primero, lo habitual es que el oficialismo no haga internas. Lo habitual es que el oficialismo vaya a la reelección, el candidato que tiene que reelegir, y que se junte para las elecciones. Eso pasa en todos los niveles de gobierno, en todos los países, porque se cree que si el oficialismo hace internas, debilita la fuerza política del gobierno. ¿Pasa más en el peronismo eso, Julio? ¿O es una rica general? En la historia de la PASO, que no es tan extensa, siempre ha sido más el no peronismo el que las aprovechó que el peronismo. Esto es una especie de paradoja, porque cuando fueron creadas en 2010, parecían un poco a medida de la dinámica del peronismo. Sin embargo, lo cierto es que la actual coalición Juntos, que antes fue Juntos por el Cambio y antes Cambiemos, un poco se la debemos a las PASO, que logró como herramienta ser útil para que el PRO, el radicalismo, la coalición cívica y otros aliados menores pudiesen congeniar y pudiesen coaligarse debajo de una estructura con reglas comunes. Yo creo que hay, sin dudas, una mayor inclinación de lo que hoy es Juntos por utilizar este mecanismo. El peronismo creo que está un poco atravesado por una cultura política que cree que lo importante es ir bajo una sola lista. Sí, me quedé pensando en excepciones a la regla, porque la regla la acabas de decir. Yo decía, bueno, ¿en qué momento los oficialismos fueron a internas? Y me acuerdo de la de, por la provincia de Buenos Aires, para ser gobernador, la de Aníbal Fernández contra Julián Domínguez, que terminó ganando Aníbal Fernández, que muchos dijeron, y fue contraproducente porque después ante ese candidato terminó ganando Vidal. Pero son excepciones a la regla, ¿no? Por lo general, no sé si se da más en el peronismo, esto de que cuando son oficialismos viene la línea de arriba, como ahora que van a decidirlo entre Cristina y Alberto, y quizás no tanto en otros espacios. No sé si es así. Bueno, coincido en que como hay pocas experiencias, uno está haciendo a veces muchas conclusiones con pocos casos. Para tener una conclusión más sólida haría falta, no sé, 50 años de historia y de paso para acuérdate de una buena estadística. Sin embargo, por ahora pareciera ser así. Aunque es cierto lo que vos señalás, que en muchas provincias hay una mayor tendencia al uso de esta herramienta. Pero este año pareciera que la lapicera de la Casa Rosada o del Instituto Patria, dependiendo del caso, es más influyente que la creación de un marco para que haya internas. Lo cual sería lógico porque el peronismo, todos, que es el conjunto de peronismos de diversa inclinación, tiene bastante diversidad interna. Por lo tanto, tal vez alguna que otra primaria sería bastante lógica y hasta bienvenida a esta saludable. Claro. Sin embargo, hoy pareciera que él lo está aprovechando más juntos. Y esto tal vez también lo tenemos que atribuir, no solamente acá hay varios partidos, sino que también hoy juntos, a diferencia de otras oposiciones del pasado, tiene muchos candidatos y muchas figuras para el futuro. Y me parece que este clima de competencia interna no es otra cosa que un posicionamiento para la elección ejecutiva del 2023. Claro. Y la última pregunta, Julio. Recién, que es interesante, porque está sacando conclusiones en base a pocas pasos que tuvimos. Se comparó con Estados Unidos, que tienen internas de hace un montón de tiempo. Entonces, hay más material de colección ahí. Yo creo que en Estados Unidos, sobre todo en las presidenciales, que son las que seguimos de cerca, durante los debates internos de cada partido, se matan. Y después, claro, todo lo que vos decís en la campaña interna dentro de tu partido, es usado por tu rival en las generales. Pero vos decías que fulano de tal, que terminó siendo el candidato, era esto, esto y esto. Y por general, es muy difícil mantener ese equilibrio de tengamos diferencias, pero no tantas, porque después tenemos que ir a la general. ¿Eso notás que va a pasar o está pasando en la Argentina? Cambiemos, firmó una suerte de pacto de no agresión, que no sé qué futuro le ves. Bueno, va a ser la primera vez que suceda. Va a ser un lindo experimento esta vez, porque tanto Manes, como en la ciudad López Murphy, que es una figura que parece medio relegada, pero yo no la subestimaría, porque es un político experimentado, son personas que fueron críticas del gobierno de Mauricio Macri. Manes, tal vez no tanto, pero alguna que otra crítica hizo, la política de educación, de ciencia y tecnología, no habló mucho de economía, porque no era su expertiz. Ahora, López Murphy era más crítico, tal vez no tenía tanta prensa en aquel momento, pero ninguno de los dos participó de la experiencia de Mauricio Macri, y ahora la gran duda es cómo van a ser para lidiar con esa cuestión en la interna opositora. Por eso creo que hoy juntos tiene un nuevo formato, porque está incorporando tanto a aquellos que provienen de la experiencia de 2015-2019 y que reivindican esa experiencia, como a los nuevos o los que la veían de afuera, que hoy están sumando a una idea de una gran coalición para superar a Alberto Fernández y Cristiana Kirchner de 2023. Por lo tanto, me parece que el experimento va a ser novedoso, y yo de todos modos creo que el pacto de no agresión va a funcionar en alguna medida porque tienen enfrente el fantasma del kirchnerismo, que pareciera ser el gran... Que los une. Tal cual. La pregunta es cómo va a reaccionar la sociedad argentina frente a alguna que otra discusión, porque estamos tan preparados a que la discusión interna está mal vista, que es lo que vos señalás en Estados Unidos, que sería lo lógico, tal vez acá sea mal decidido por parte del público. Pero yo creo que el pacto puede funcionar. Clarísimo. Julio, gracias por tu tiempo y por tu análisis. No, gracias por llamarme. Un placer. Bueno, seguimos hablando de política de alguna manera porque Amado Boudou...